Me llamo José Luis Gómez García y he estado aprendiendo informática y estoy muy orgulloso y muy contento, no solo por mí, sino por mis compañeros y mis compañeras que han estado aprendiendo. Y bueno, quisiera decir que hemos tenido una profesora muy buena, que se ha explicado muy bien las cosas y gracias a eso que hemos aprendido, pues a ver si pudiéramos encontrar.